Definitivamente la RTX 5060 es la GPU definitiva, la GPU perfecta, así es Mira esta GPU, una GPU que a 1080p te de en los últimos videojuegos en gráficos máximos Más de 100 FPS y 200 y 300 Esto es increíble, independientemente de la controversia que rodee esta GPU Hemos estado viendo que esta te puede dar un buen rendimiento Miren, olvídense de GamerNexus que ha estado haciendo videos diciendo que NVIDIA ha estado manipulando a los reviewers Olvídense de Havron Boss también que ha estado secundando a GamerNexus en este sentido Ah, NVIDIA ha estado manipulando a los reviewers y quieren que hagamos Óyeme, te voy a demostrar, es la GPU perfecta para la mayoría de los usuarios También he estado viendo a Mr. Tech10City quien ha estado también hablando de eso mismo ¿Qué le pasó a NVIDIA? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se está manipulando? Y todo esto y conchale Señores, aquí ustedes saben que yo tuve múltiples controversias con la RTX 4060 Este es un tema viejo y nosotros lo hemos estado cubriendo en el Club Gaming Antec Yo quiero que usted sepa qué es lo que ha estado ocurriendo y por qué todos estos reviewers están haciendo este revuelo Y es simple, miren, lo que pasa es que NVIDIA en esta generación y la pasada Tiene ciertas condiciones para las diferentes GPUs, condiciones de prueba Eso depende del tipo de GPU Si unas 50-90 tienen un acercamiento diferente, unas 50-80, unas 50-70 Pero cuando llegamos a las clases 60, la cosa va cambiando Entonces, ¿qué pasa? NVIDIA ha dejado clarito que para estas GPUs solamente permite a los reviewers Que van a lanzar estos videos que se compare con una 3060 y una 2060 Porque consideran ellos que estas son las actualizaciones que deben hacer esos usuarios Pero bueno También es clara cuando te dice que debes probarlo en 5 juegos Tenemos el Avawe, el Doom Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk y Hogwarts Legacy Y la configuración a 1080p Pero también deben saber que deben aquí utilizar El tema de la multigeneración de cuadros Que este es el punto de venta de RTX 50 Y esto hay que entenderlo Nosotros nos vamos a poner del lado de NVIDIA Y vamos a ver qué es lo que dicen los reviewers Qué es lo que dice NVIDIA Y usted al final va a sacar sus propias conclusiones ¿Qué pasa? Estas son las condiciones que ellos han estado Dándole a los reviewers para que este producto se mueva Recuerden Oye, ponte del lado del equipo de marketing de NVIDIA ¿Qué tú quieres? Que el producto lo manden a la calle y le den durísimo y no se venda Y yo, marketing quiere vender maestro Marketing quiere vender Entonces marketing tiene que hacer las estrategias Poner los escenarios favorables para que sus productos se ven Esa es la idea Esa es la idea No debemos ser ignorantes Eso es lo que quiere Ahora que el reviewer quiera hacer otra cosa O el reviewer no le gusta la multigeneración de cuadros Y ojo, no estoy de acuerdo con la multigeneración de cuadros Yo siempre he dicho que soy pro-reescalador La multigeneración de cuadros se puede continuar mejorando Puliendo ¿Qué es el momento de adoptar la multigeneración de cuadros? No creo Pero hay que entender que NVIDIA está aquí para vender Y lo va a hacer de una forma u otra Entonces aquí en los diferentes videojuegos NVIDIA lo que quiere mostrarte son estos cuadros impresionantes Estos altos Yo no sé lo que quiere venderte NVIDIA FPS Aquí podemos ver la Doom Podemos ver aquí Marvel's Rivals Podemos ver los diferentes videojuegos Las diferentes latencias Todo esto Pero esto no es nuevo Recuerden el año pasado Hace un año y pico Cuando salió la 4060 Que yo le hice un video NVIDIA hizo lo mismo NVIDIA cogió Y solamente los reviewers Le permitió que colocaran La 4060 La colocaran A 1080p DLSS balanceado Con el Ray Tracing En Ultra Y eso fue lo que NVIDIA permitió NVIDIA quería mostrarte Los 60 cuadros En DLSS 2 Versus la generación de cuadros Llevarte a casi 100 FPS Esto era lo que NVIDIA Quería aquí Vender DLSS 3 La generación de cuadros Y fue bastante estricto Todos estos reviewers Que están aquí Participaron En esa dinámica Todos participaron En esa dinámica Y que yo le dije Bueno manito Es que Debemos entender Que esta GPU Tan pronto Vimos el cambio De configuración Utilizar 8 GB De memoria Venir con un boost Recortado De 128 bits Recuerden que Para las clases 60 Los 192 bits Lo venimos viendo Desde las GTX RTX 2060 3060 Entonces vemos Que se hace un downgrade En RTX 40 Yo te lo dijimos Hablamos de eso aquí Te lo explicamos Mira Esto que podemos ver aquí Es un RTX 4050 Y el tiempo Nos ha dado la razón Lo que usted está viendo hoy De una RTX 5060 Es una clase 50 De hace varios años Maestro Piense La verdadera GPU La verdadera clase 60 Si queremos Extraponerlo Para allá Es la RTX 5070 Esa es La verdadera Clase 60 192 bits Lo que pasa Que el juego Ha cambiado Y la gente Se ha quedado Atrás Adivinando También utilizan Algunos medios Reviewers Lambones Lo utilizan Para eso No, no Es la mejor GPU Pero solamente Te quieren vender ¿Qué te quieren vender aquí? Estos números Estos cuadros No te hablan de latencia No te hablan de 1% loads No te hablan de stuttering No te hablan de todas esas situaciones Y eso no es lo peor Tú sabes que mis videos son orgánicos Yo te hablo así Normal Ahora Lo peor no es esto Y te lo voy a decir ahora Te voy a decir ahora Dame un chancecito Envidia te quiere vender Hace bastante tiempo FPS Eso es lo que tú quieres FPS Vamos para allá Vamos a darte FPS Eso es lo que hay Míralo ahí Te podemos dar 200 cuadros En abajo Esto te queda wow Pero eso es para el usuario común El usuario que normalmente No sabe de eso Y está adivinando Mira para laptop 200 FPS 100 Ah coche Es una laptop Que tenga ese rendimiento Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo necesito Mira aquí como te la comercializa Básicamente Puedes editar hasta 8K Aquí Oye me proben acá Marito Con estas configuraciones Y aquí Este es el proceso De marketing Debemos entender Que NVIDIA Lo que está Es vendiendo Yo tengo que ponerme El lado de NVIDIA NVIDIA quiere vender El que tenga que cuidarse Soy yo No Yo cuidar NVIDIA Soy yo que pago el dinero Yo tengo que cuidar mi bolsillo Yo te estoy aquí informando Te estoy dando una luz Pero al final Hay gente que viene Te ataca No mira Que es la mejor GPU En la historia Entonces cuando la gente La compra Y va a 1080p Ultra Con las últimas configuraciones Y utilizando las últimas tecnologías Vemos que la GPU se queda Entonces NVIDIA ha hecho una transición Y la gente no se ha dado cuenta Las RTX Clases 70 Son las clases 60 De pasada generación Entonces ¿Cuál es el inconveniente Aquí? Que la gente se ha estado quejando Del tema de los precios Por ese rendimiento Y es simple Marito NVIDIA te ha estado acostumbrando A que veas altos precios En estas GPUs Para que cuando te lance otra Ya tú estés acostumbrado A pagar el sobreprecio Y lo veas bien Eso es un tema natural Que nos pasa a nosotros Tú puedes estar acostumbrado A comprar algo a este precio Pero mañana Te va a subir Y tú estás acostumbrado Al sobreprecio Y lo vas a comprar De manera natural Ahora bien Víate aquí Te ponen unas letras pequeñas Estás utilizando aquí NVIDIA Está utilizando el 9800X 3D Que es un escenario particular No creo que un usuario Con un CPU de esto Compró una GPU de estas Utilizando multigeneración De cuadros Y en el Doom Dark Ages Mira como te aseguran En salud El pool size Lo pusimos A 1.5 GB Ustedes saben Bajito Porque estas GPUs Vienen limitadas Ahora Que es lo peor De todo esto Es simple Mira La cuestión es Que nosotros hemos estado Tropezándolo Con una serie de drivers NVIDIA Nunca ha tenido inconvenientes Así de drivers Te lo dice un usuario De muchísimo tiempo De NVIDIA Vengo analizando El mercado de GPUs Desde siempre Desde Vudú Para atrás Venimos trabajando Con este tema Que está pasando NVIDIA ha estado Tropezándose con el tema De los drivers Pero esto No es fortuito Miren El tema de la multigeneración De cuadros Es el futuro Y que está pasando Que ya Estaba dándome cuenta Con la 50-70 Que tengo por aquí Esta 50-70 He estado viendo La multigeneración Tranquilito Muy al detalle De que va a ocurrir Pero miren La multigeneración Nos va a dar En la madre mañana Porque Porque las GPUs Dependen meramente Hoy Del apartado De software Y que ocurre con esto Que desde la multigeneración De cuadros Cuando tu lo activas Por 4 No necesariamente Te va a entregar Un por 4 FPS De lo que tu estas recibiendo No siempre es así Te pone una ponderación Por 2 Por 3 Por 4 A veces te funciona A veces si A veces no Y se ha estado tuneando El software Se ha estado tuneando Y cuando se completa El tuneo Que se le está haciendo El software Le estoy diciendo Todo esto Lo estoy diciendo Conforme a mi experiencia Y mi humilde opinión Que es subjetiva Y vale lo mismo Que la suya Pero te estoy dando Una razón de peso Por la cual pienso Que mañana La multigeneración De cuadros Va a ser la característica Que va a lastrar Tus GPUs De acuerdo a la generación Porque dependerás de ella Y tu no sabes Si mañana Por ejemplo Tu activo una generación De cuadros Por 3 Por 4 Y en vez de darte El doble de FPS Es el triple Te de el doble O te de 1.5 Tu no lo sabes Esta va a ser la forma De como nosotros Mañana Nos van a estar Atrapando Agarrando y todo esto NVIDIA Ha estado muy enfocado Con el tema De la inteligencia artificial Eso no es un misterio Pero el segmento De gaming También para ellos Es importante Le deja dinero Si no No estuviera En esta carrera Compitiendo A su vez Con las demás Marcas Ahora Usted Viendo todo esto Me imagino Que ya te ha quedado claro La RTX 5060 Es la GPU Perfecta Pero Para NVIDIA Si esta GPU Se vende de manera masiva A este precio Con este pequeño salto De rendimiento Será Una gran ganancia Para NVIDIA Y sus board partners Y con esto No te quiero decir Que la GPU Sea mala Como tal No Para 2025 Debes optimizar Múltiples videojuegos Debes optimizar Si vas con las últimas Tecnologías Por ejemplo En una clase 60 De estas Tu no puedes pensar En ray tracing En muchas ocasiones Te da un golpe De rendimiento Dependiendo Entonces La multigeneración O generación De cuando uno Tiene sus condiciones Y mucha gente Siempre se apoya De lo que Mas se vende Por ejemplo Hay gente que me ha dicho No sensei Pero la 4060 Tu la acabaste Dijiste que era Mala la GPU Que era la peor GPU Pero esta En la lista Del hardware Mas vendido Y usado en Steam Pero la gente No piensa Pero no será Porque esta GPU Es la mas barata Es la mas accesible Que esta ahi Pensa eso Piénsalo Y con este marketing Que tuvimos aqui Pero venga Camarito esta Yo salgo huyendo Y la compro Que yo Una huelega Si tenga 234 FPS A 1080p Manito Jaguar Legacy Pero nadie me esta hablando De calidad visual Ni como se ve eso Ni que esta pasando ahi Si artefacto o no Nadie me esta diciendo Nada de eso Manito Entonces Esta es la estrategia Que utiliza Nvidia Y yo entiendo Muy bien Al departamento De marketing De Nvidia Claro Tienen que hacer la tarea Jensen Juan Obviamente da su empujoncito La 5070 Tiene rendimiento De una 4090 La gente se pone loca Empieza a vender Sus 4090 Y cuando llega La hora del No no Pero no era asi Ay que tu pensabas Me gustaría saber Cuales son sus impresiones En torno a esto Yo recibí Muchisimo hate En torno a estos temas De estas GPUs Porque estaba poniendo Mi punto En torno a ellas Y lo decepcionante Y lo que fueron Pero la gente Con el tiempo Ha empezado a entender Cómo funcionan Estas cosas Y el tiempo Al final Me ha dado la razón Nadie puede Estos tigres Nos han puesto Quejando De esa vaina Porque ellos En su momento Todo el mundo Por la primicia Y tener las GPUs Automáticamente Han cedido En algún momento A los requisitos De Nvidia Y Nvidia Que tiene Tiene power Y al tener el power El power Sirve para usarse Si tu no usa el power Eso es lo que esta haciendo Nvidia Te esta bajando la pesa Y ellos pueden Comprar sus hardware Y ah no Que no me esta mandando Los drivers Bueno pero ya Nvidia es Nvidia Hay que hacer la tarea Informar a la gente Correctamente Y Nadie Al final La gente Conforme su bolsillo Que compre Al final Esa es la idea Y recuerda Te leo Y te respondo Un abrazo Cuídate mucho Chao Chao